Ya actualizamos la información con respecto al congresista Freddy Díaz, y es que ahora su paradero es conocido. Él se ha puesto a disposición de la Fiscalía tras ser denunciado por violación y haber permanecido algunos días en la clandestinidad. No se conocía su paradero, pero él ha decidido ponerse a derecho. Y ahí lo vemos, estas imágenes en las que se encuentran las instalaciones de la Fiscalía. Así que vamos a seguir de cerca este caso. También tenemos a nuestro equipo, encabezado por Rocío Pachari, siguiendo de cerca este caso, para que nos comente los detalles, en qué situación, a qué hora, para poder ampliar con exactitud. En qué circunstancias es que el congresista Freddy Díaz se dispone ante la Fiscalía, se entrega ante la Fiscalía. Muy bien, vamos a escuchar parte de la ambiental. Bueno, entonces tenemos ahí estas imágenes, estas imágenes donde se ve al congresista sentado, mirando su celular. Ahí lo vemos, supongo, revisando o poniéndose tal vez en contacto con algún abogado que vaya a ver este caso. Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo había solicitado al Ministerio Público que pida al Poder Judicial la detención preliminar del congresista Freddy Díaz Monago, luego de que fuera denunciado por violación sexual. Este hecho se habría cometido en las instalaciones del Congreso de la República, según la víctima. Así es que vamos a ver cómo es que se ve encaminando este proceso, luego de la entrega del congresista Freddy Díaz de Alianza para el Progreso. Pero en tanto, en el Congreso de la República, pues está hablando de que este caso debe ser visto inmediatamente en ética y otros están hablando de su desafuero. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Rocío Pachari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es. Estamos en la Fiscalía, en la Avenida Abancay, en el centro de Lima. Ya conocida esta noticia, estamos a la espera de la posible salida del congresista. Como saben, ustedes encuentran el caso en la Fiscalía Suprema, en lo penal, que sería el piso 10 de la sede principal de la Fiscalía aquí, en la Avenida Abancay. Y hace algunos minutos habría llegado el congresista, según se han confirmado personal de seguridad. Y esto habría sido ante el temor de una orden de detención en su contra, tras esta denuncia de presunta violación sexual. Él no acudió el fin de semana a su declaración y lo estaría haciendo en estos momentos. Sobre imágenes te contamos sobre esta foto y este video, él está con un terno oscuro y una corbata azul en el interior de la Fiscalía. Recordemos que ha sido acusado de ultrajar a una trabajadora de su despacho y ya se habría puesto a disposición del Ministerio Público y entregado su pasaporte. El parlamentario, según información de las redes sociales, ha llegado a la Fiscalía, acompañado de su abogada, la doctora Katy Cachay. Entonces, esta es la información que tenemos. Ya todos los medios se ubican esperando la salida del congresista, además de sus descargos. Sobre esta fuerte acusación que además ha hecho que algunos parlamentarios, en lugar de respaldar a la trabajadora, pues hayan justificado de cierta forma en que el ambiente haya sido propicio, entre comillas, para que se produzca este delito de violación sexual. Vamos a esperar entonces aquí, pero ya podemos confirmar que él ha llegado hace al menos 15 minutos, pasadas las 10 de la mañana, y vamos a esperar la salida. Él no tiene una orden hasta el momento, pero se le pedía que se ponga a disposición del Ministerio Público y que se aceleren estas investigaciones. Ya se ha pronunciado su bancada también. Y en estos momentos, bueno, vamos a esperar acá, Carla, cualquier información. Vamos a regresar contigo ante eventuales declaraciones y que ya pueda asumir sus actos y lo que conlleva ello por la justicia. Información en vivo, entonces, desde la Avenida Bancay, la Fiscalía de la Nación. Regresamos contigo, Estudios Centrales. Muy bien, Rocío. Muchísimas gracias por este despacho. Y nos vamos a mantener al tanto ante la salida del congresista, ¿no? Y sobre todo, a ver qué medidas se toman con respecto a esta denuncia, que sin duda es grave. Es momento de irnos a una pausa, pero usted no se mueve porque ya regresamos con...